ahí llegó el ISE ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? muy buenos días con todos ¿cómo han pasado? buenos días buenos días ¿cómo está? ¿cómo pasó? ¿cómo ha pasado? muy bien muy buenas tardes chicos ¿cómo están? muy buenos días esperando que se encuentre muy bien bueno, seguimos avanzando estamos en el primer nivel y así poquito a poquito gradita a gradita seguiremos avanzando hasta encontrar nuestro objetivo principal ¿no? que es nuestra graduación de cual manera puede ser el mejor de los éxitos en este reunión lectivo que sea de aprendizaje que sea siempre de esfuerzo y más que todo pues siempre sea de entrega en cada semana en cada actividad de mi parte desearles el mejor de los éxitos el día de hoy nosotros vamos a hacer una pequeña revisión de nuestra plataforma ¿no? especialmente para nuestros compañeros que son nuevos ¿sí? de igual manera mencionarles que tanto la institución como los compañeros docentes siempre estamos a la disposición de cada uno de ustedes ¿no? si tenemos alguna duda si tenemos alguna inquietud siempre vamos a estar aquí para solventarla ¿no? ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, Lise Sí, Lise Sí, Lise las materias ¿no? por ejemplo en mi caso vendría a ser Historia 1 a ustedes también les debe salir lo que es Química Biología Matemática Lengua de igual manera con este No ¿no? en el caso en el caso que ustedes ingresen directamente a Historia van a encontrar lo que es la página de inicio y la bienvenida ¿no? bienvenidos alumnos al curso de Historia destacaremos hechos, sucesos, acontecimientos más relevantes de la historia de tal manera que las clases nos enfocaremos al aprendizaje concreto especializado y altamente profesional de manera que la información sea la más completa posible brindando así una educación de excelente nivel a su vez los conocimientos adquiridos sean gratificantes aprovechados brindándoles una experiencia inolvidable les deseo el mejor de los éxitos en este nuevo año lectivo y que todas sus metas se cumplan ¿no? bueno aquí encontramos lo que son nuestra bienvenida de igual manera tenemos lo que son los objetivos generales y al final podemos encontrar también lo que son los temas de las unidades que nosotros vamos a trabajar ¿no? bueno en este caso dentro de nuestras unidades nosotros vamos a trabajar con cinco unidades ¿sí? y la primera unidad que nosotros vamos a trabajar se llama ¿no? historia cultura ¿sí? y trabajo ¿no? dentro del primer tema después encontramos en la segunda unidad en este caso ¿no? el origen de la humanidad civilizaciones fluviales la tercera unidad la cuarta unidad vamos a encontrar civilizaciones grecorromanas y finalmente en este caso la quinta unidad vendría a ser el tema del judaísmo ¿sí? entonces bueno aquí tenemos nuestra página de inicio ¿no? y obviamente con los temas correspondientes después en la pestaña que ustedes van a encontrar del lado izquierdo ¿sí? vamos a encontrar otra opción que nos dice módulos ¿sí? le damos clic en los módulos y ahí directamente nos va a salir lo que son las páginas que nosotros vamos a tener ¿no? no sé si tal vez ya les compartieron el horario de clases no no lo tenemos hoy yo no lo tengo sí ya nos enviaron Lise sí ya nos compartieron excelente muy bien me imagino que coordinación académica ya les debe haber enviado ¿no? entonces bueno aquí también las podemos encontrar el inicio horario de clases y además de ello vamos a encontrar lo que son las unidades que vamos a trabajar en el primer bimestre vamos a trabajar tres unidades en el segundo bimestre van a ser dos ¿no? ahora dentro del primer bimestre tenemos la unidad número uno ¿ok? le damos clic aquí por favor y se nos va a desplazar los temas que nosotros vamos a trabajar dentro de la unidad número uno ¿no? recordarles que nosotros trabajamos un tema por semana ¿sí? un tema por semana ¿no? entonces por ejemplo le damos clic en los módulos nos vamos a la unidad número uno y el primer tema que nosotros vamos a trabajar es el tema de historia es de historia ¿no? muy bien y tenemos pues lo que es el trabajo la publicación de la información ¿no? aquí tenemos nuestra presentación entonces por ejemplo el primer tema historia le damos clic en nuestras flechitas ¿sí? encontramos la información en este caso para seguir avanzando ¿sí? seguimos avanzando tenemos información para trabajar ¿ok? y al final siempre de todas estas publicaciones de toda esta información que tenemos acá vamos a encontrar ¿sí? en este caso lo que es un video acerca del tema que vamos a trabajar ¿no? entonces el primer tema vendría a ser lo que es la historia ¿sí? y que engloba diferentes aspectos ¿no? y al final vamos a tener lo que es un pequeño video el video en este caso no tiene exageradamente más de 10 minutos es decir está entre 5 a 10 11 minutos nada más para que ustedes lo puedan revisar ¿no? el tiempito que estemos en TikTok el tiempito que estemos en Facebook el tiempito que estemos en YouTube bueno una cantidad de redes sociales que tenemos las podemos utilizar ese tiempito para revisar el tema ¿no? entonces bajamos al segundo tema que vendría a ser la historiografía de igual manera tenemos nuestra presentación aquí podemos encontrar información detallada en el caso de la guía académica ahí tenemos lo que es un poquito más de información para que ustedes puedan completar y trabajar los cuestionarios que más adelante ya los vamos a revisar ¿no? entonces bueno aquí tenemos el segundo tema de igual manera ustedes pueden revisar la información que vamos a trabajar ok y al final en este caso y igual que todas las presentaciones vamos a tener lo que es un pequeño video para que ustedes lo puedan revisar si bajamos el tercer tema que vamos a trabajar en la unidad número uno vendría a ser cultura si de igual manera tenemos la presentación la información y el video correspondiente ¿no? bajamos al último tema que nosotros tenemos dentro de la unidad número uno y es el trabajo ¿sí? entonces miren dentro de los módulos especialmente de la unidad número uno están todos los temas están las presentaciones para que ustedes lo puedan revisar en casita y verifiquen si todos los temas que nosotros vamos a trabajar en la unidad número uno ¿no? ahora si me hacen acuerdito ¿qué temas vamos a trabajar en la unidad número uno? Historia Historia ¿qué más? Historiografía 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 Cultura Trabajo Ya muy bien Tipos y los tipos de trabajo muy bien entonces esto vendría a ser los temas de la unidad número uno aquí en la partecita de abajo si tenemos una pequeña pestaña que nos dice siguiente le damos clic en siguiente y rapidito nos vamos a la unidad número dos ok y dentro de la unidad número dos vamos a trabajar los siguientes temas ¿no? la evolución de los seres homínidos de igual manera su presentación la religión en el paleolítico y en el neolítico las construcciones mecalíticas ¿no? si y finalmente vamos a trabajar en la unidad número dos la domesticación de plantas y animales si de igual manera le damos clic en la pestañita de abajo y nos vamos directamente a la unidad número tres dentro de la unidad número tres vamos a encontrar ¿no? el siguiente tema conocido como civilizaciones fluviales ok seguimos bajando encontramos lo que es una de las culturas más antiguas del mundo la civilización china si bajamos encontramos la civilización india y finalmente trabajamos lo que es el último tema la civilización de Egipto muy bien esto vendría a ser en este caso las unidades del primer bimestre es decir la unidad número tres nos vamos a la unidad número cuatro que vamos a revisar ¿no? civilizaciones grecorromanas ¿sí? nos vamos al arte griego ok bajamos directamente a la civilización romana y finalmente el último tema de la unidad número cuatro vendría a ser el arte romano romano muy bien muy bien ahora y finalmente nos vamos a la unidad número cinco dentro de la unidad número cinco vamos a trabajar los siguientes temas ¿no? el judaísmo creencias del judaísmo y el último tema serían los aportes del judaísmo a la sociedad ok entonces miren todos estos temas que ustedes van a encontrar en los módulos son los temas en los cuales nosotros vamos a trabajar durante todo el año lectivo ¿no? de igual manera tenemos las presentaciones para que ustedes puedan revisar en el tiempito que ustedes tengan disponibles ¿no? bueno a veces estamos trabajando a veces directamente por el tema laboral no nos dejan tiempo pero aquí directamente la plataforma está habilitada veinticuatro horas para que ustedes lo puedan revisar y pues en este caso solventar cualquier inquietud que ustedes puedan tener ¿no? ahora no han prendido las cámaras ¿qué pasó? ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? a ver prendan la cámara me levantan las manos al cielo ahorita ahorita por acá licenciado excelente muy bien como la canción las manos hacia arriba eso muy bien excelente manos hacia adelante ya muy bien al lado derecho al lado izquierdo muevan esas manos a ver arriba abajo excelente muy bien saquen esa pereza a despertar las manos hacia arriba parece que estamos atentos excelente muy bien bajamos las manitos por favor entonces miren chicos acá tenemos las cinco unidades que ustedes van a revisar los temas que nosotros vamos a trabajar ¿no? ahora para seguir aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje ¿sí? dentro de nuestra guía de aprendizaje nosotros vamos a encontrar lo que son los mismos temas pero con un poquito más de información a diferencia en este caso de los módulos es que dentro de nuestra guía académica ustedes van a tener actividades que realizar entonces por ejemplo por cada tema por lo general tenemos una actividad ¿no? bueno esperemos un ratito que se descargue y la podemos revisar ¿sí? entonces miren acá directamente tenemos nuestras pestañas en este caso para que ustedes la puedan revisar ahora bueno esperemos un segundito por favor ya excelente muy bien ahora en el caso directamente de nuestra guía académica ¿sí? vamos a tener lo que es la información es decir los mismos temas pero con un poquito más de información para que ustedes lo puedan revisar ¿sí? pero a diferencia es que aquí ustedes van a encontrar lo que son actividades a trabajar ¿no? por ejemplo la primera unidad como ustedes ya lo revisaron era historia cultura y trabajo ¿sí? y en la página número 8 de igual manera ¿no? tenemos información para que ustedes lo puedan trabajar y aquí tenemos una actividad que nos dice observe la siguiente imagen y describa ¿qué es la historia? ya muy bien entonces podemos escribir directamente en la partecita de acá página nueva en base a la línea del tiempo universal escriba ¿sí? en los espacios en blancos ¿qué etapas surgieron? ¿ok? y ustedes aquí van a encontrar una actividad en este caso una o dos actividades de esporte ¿sí? otra cuestión toda la información de la guía académica tanto de los módulos es la única información que ustedes van a utilizar tanto para completar la guía académica como para los cuestionarios ¿sí? y lo que trabajemos en clase es decir no van a encontrar preguntas que no hemos trabajado o no van a encontrar preguntas sin respuesta y que obviamente pues no nos permite completar los cuestionarios ¿no? entonces miren de esta manera tenemos pues nuestra guía académica para que de igual manera ustedes la puedan completar y la puedan revisar ¿sí? muy bien ahora pasamos en este caso a lo que nos dice clases grabadas como ustedes saben las clases aquí siempre van a quedar grabadas ¿sí? por A o B situación que a veces por el tema laboral el tema de la conexión no podamos entrar a clases de igual manera coordinación académica ya les va a indicar como ustedes tienen que justificar ¿sí? entonces por A o B motivos no podamos ingresar aquí directamente siempre les va a quedar lo que es las clases grabadas ¿sí? entonces por ejemplo en este caso no van a encontrar ninguna clase porque no obviamente es la primera que nosotros vamos a tener ¿sí? pero a futuro en este caso ustedes van a ingresar a clases grabadas y van a encontrar todos los temas y todas las clases que hemos trabajado ¿no? pero no solamente con mi materia sino van a encontrar con todas las materias ¿sí? acá en este caso en el tramo de tareas ¿sí? van a encontrar todas las actividades que ustedes van a trabajar ¿sí? la plataforma y bueno a medida que pasa el tiempo la plataforma les irá habilitando las actividades y los cuestionarios que ustedes van a trabajar por ejemplo digamos aquí nos dice la unidad número uno este cuestionario se va a llenar con la información de los temas de la unidad número uno por ejemplo ¿qué temas teníamos en la unidad número uno? historia cultura y trabajo los tipos de trabajo ya muy bien excelente entonces en base a esos temas vamos a completar este cuestionario ¿sí? entonces pero por ejemplo vamos a revisarlo ¿ya? por ser el primer día si pueden ver mi pantalla ¿verdad? sí le dicen por ejemplo aquí tenemos nuestro cuestionario ¿no? bueno todos los cuestionarios la mayoría de ellos solamente tienen 10 preguntas van a tener dos intentos para realizarlos ¿no? miren por ejemplo en este cuestionario nos dice la primera pregunta la historia la historia es el estudio del pasado de la humanidad a partir de la examinación crítica de los registros documentos fotografías filmes libros y cualquier otra forma de soporte que arroje luz sobre los eventos pasados que afectaron a países y comunidades ¿verdadero o falso? verdadero 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 muy bien la segunda pregunta nos dicen las fuentes primarias son todas aquellas fuentes históricas que consideramos que son de primera mano siendo todas aquellas documentos escritos de forma contemporánea a los hechos que cuentan que por lo tanto pertenecen a la época de información que se recibe a ellos ¿no? ¿verdadero o falso? ¿qué podría ser? ¿qué podría ser? ¿verdadero? bueno pero en fin todas las preguntas que ustedes tienen aquí van a poder completarlas tanto con la información de nuestra guía académica y de los módulos ¿sí? así que eso no se preocupen por favor si tal vez ahorita vemos preguntas que tal vez no conocemos si no hay ningún problema porque todas ellas en este caso están directamente sacadas por decirlo así de nuestra guía académica entonces en base a la guía cuando ustedes vayan a completar ahí van a ir directamente respondiendo lo que son las preguntas ¿sí? facilitas muy bien entonces como yo les decía ¿no? a medida que pasa el tiempo se les va evilitando estos cuestionarios para que ustedes puedan trabajarlos por ejemplo el segundo cuestionario nos dice evolución de los seres homínidos arte y religión del paleolítico y del neolítico ¿eso qué quiere decir? que con la información de estos temas que tenemos en los módulos en la guía académica vamos a completar este cuestionario ¿sí? el tercero civilizaciones pluviales civilización china con estos dos temas vamos a completar este cuestionario ¿ok? facilito muy bien entonces miren a medida que pasa el tiempo las actividades se les van a habilitar y finalmente bueno esto ya es al final al final pero bueno no siempre es importante también mencionarlo tenemos el examen quimestral ¿no? pero eso ya es en este caso al finalizar todos los temas todas las actividades ¿no? y pasamos en este caso a los anuncios que vendría a ser lo último los anuncios prácticamente son formas de comunicación que ustedes van a tener o que las autoridades los docentes van a tener directamente hacia ustedes por ejemplo digamos el día de hoy yo escribo un anuncio ¿no? el día de hoy no vamos a tener actividad por temas tecnológicos y pues en este caso estar pendiente de las demás materias ya por darles un ejemplo yo les mando un mensaje a ustedes les va a llegar como un anunciado en WhatsApp y ahí directamente van a estar con información latente ¿no? eso por una parte la otra cuestión aquí tenemos una partecita que nos va a dejar entradas ¿sí? aquí vamos a tener contacto con los docentes y es algo similar a lo que lo utilizamos en WhatsApp por ejemplo aquí yo quiero mandar un nuevo mensaje muy bien le doy clic aquí busco a la persona digamos en mi caso Jorge Sandoval vamos a buscar al profe escriben mi nombre les va a salir la opción ok colocan clic a esa persona y escriben el mensaje ¿no? profe bueno entendí tal tema profe este cuestionario a ob situaciones y colocan opción enviar y listo y así lo pueden hacer con todas las materias ok bien alguna duda alguna inquietud especialmente los compañeros que somos nuevos ¿no? y si no lo tenemos no hay ningún problema a medida que pasen las semanas les irán apareciendo las preguntas con toda la confianza del mundo quiero que por favor me escriban ¿sí? si tenemos alguna duda alguna inquietud con toda la confianza ¿sí? me escriben y solventamos cualquier cosita que se pueda presentar ¿ok? licenciado buenas tardes licenciado ¿puedo hacer una consulta? claro dígame por favor ya licenciado en este caso usted dice que poco a poco van a ir apareciendo las tareas ¿verdad? porque ahorita empezando todavía nos dice que no se encuentran grupos de tareas si si a mí también me sale igual licenciado si ahorita no les va a aparecer nada todavía la plataforma ya después les va a ir habilitando para que ustedes puedan seguir trabajando a medida que sigamos trabajando ok licenciado se les va a ir apareciendo gracias licenciado bien ¿alguna otra inquietud por favor? todo claro me imagino que ustedes en este caso bueno especialmente los compañeros que estaban en el intensivo ya aprovechamos muchísimo nuestro conocimiento y vamos a ver cómo estamos a ver vamos a ver cómo estamos si llegamos bien llegamos mal si vamos a revisar ahora por el tema de la participación del día de hoy por favor yo les voy a realizar algunas preguntitas si y van a levantar la mano si conocemos la respuesta no como ustedes saben aquí en el team tenemos un aplicativo que nos levanta la manito y ahí por favor para que ustedes puedan hablar por ejemplo ya si hablamos en este caso y la anterior unidad hablábamos de la primera guerra mundial ¿entre qué años fue la primera guerra mundial? ¿se acuerdan? señorita Yolanda dígame por favor en 1939 casi casi pero no 1914 1900 señorita muy bien el 28 de julio de 1914 excelente ahora segunda pregunta por darles un ejemplo segunda pregunta ¿cómo se llamaba el representante de Alemania que ocasionó la segunda guerra mundial? ¿cómo se llamaba Adolfo Hitler? Hitler muy bien excelente ahora vamos a hacer otra preguntita más en base directamente a nuestro Ecuador ¿no? ¿cómo se llama en este caso ¿no? ¿cómo se llama el representante de la marcha que nos dio la medalla de oro? Jefferson Pérez Jefferson Pérez Jefferson Pérez Jefferson Pérez y el actual Daniel Pintado 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 la de ahora excelente muy bien ahora si recordamos un poquito ¿cómo se llamaba o en qué edición ganó Jefferson Pérez? en el 96 96 muy bien excelente vamos a hablar también ahora si vamos a destacar directamente cómo ha sido el crecimiento ¿no? la exploración del mundo también la revisamos por ejemplo cuando se descubrió el continente americano me hace un acuerdito 1842 casi casi 1492 1492 1492 muy bien ¿cómo se llamaba el personaje o el representante que descubrió el continente americano? Cristóbal Colón Cristóbal Colón Cristóbal Colón Cristóbal Colón ¿cómo se llamaban las embarcaciones en las que viajó? Capita la niña la niña y la Santa María Capita muy bien ahora si recordamos un poquito bueno son algunos personajes que prácticamente dieron paso a la contribución y el descubrimiento del continente americano ¿no? finalmente una última pregunta ¿en base a qué personaje nosotros tenemos el nombre del continente americano? Américo 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 excelente muy bien sí hemos estado atentos del año anterior ¿no? muy bien ahora por el caso de historia sí por favor nos vamos a quedar hasta ahí sí vamos a tomar los cinco minutitos un juguito nos vamos a estirar los brazos a caminar un ratito y ya nos conectamos para ciudadanía sí vamos a tomar el tiempito en este caso de cinco a ver en tres cuarenta sí doce y cuarenta por favor que sean en este caso diez minutitos y nos volvemos a conectar a las doce y cuarenta estamos bien gracias gracias excelente excelente gracias gracias a las doce y cuarenta por favor vamos a ver un juguito vamos a ver un cafecito una aguita sí doce y cuarenta por favor nos encontramos listo voy por mi capuchín muy